Hola muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal y acaba de salir el nuevo DLC de dinero sucio Dinero sucio, sí, sí, todos hemos conseguido dinero sucio en GTA, todos hemos conseguido dinero sucio Y ahora los que tengan dinero sucio tienen que gastarlo Y para gastar todo ese dinero sucio que hemos conseguido pues han dicho, oye vamos a poner las cosas caras, ¿no? Para que es dinero sucio pues hay que blanquearlo, vamos a comprar y poner cosas caras para que nadie pueda comprarse nada Porque yo la verdad es que estoy peladísimo, tengo 4 millones y medio y ojitos, ojitos, ojitos a los precios que tenemos Bien, lo que ha salido de momento así, a grosso modo, ¿vale? con este nuevo DLC Es que si nos vamos aquí y nos vamos a viajes y transporte, ¿vale? Tenemos en Elitas, el Luxor Deluxe y el Swift Deluxe Ojito, porque son deluxe, está clarísimo, son como de oro, ¿vale? Pero atentos al precio porque el Luxor cuesta 10 millones de dólares Y el Swift, Swift, o Swift, cuesta 5 millones 150 mil dólares Yo no sé si puede comprárselo alguien, yo no puedo comprarme ninguno de estos, ¿vale? Ninguno de estos y es muy, muy complicado, no sé si tendrán pensado bajar el precio o algo Porque es una burrada, es una burrada, la verdad, para eso es que directamente me compro el Luxor normal Y que le den por saco al oro, ¿sabes? Pero oye, habrá gente que tenga este dinero, ¿vale? y pueda gastárselo bien Luego también tenemos el Legendary Motorsport, que es la web oficial Que aparte de que ha cambiado el diseño, así lo han puesto como mucho más en plan lujoso Mucho más moderno, ¿no? le han dado un lavado de cara Tenemos los nuevos coches, las novedades exclusivas que vienen con esta parte Con esta actualización de Dinero Sucio Parte 1 Porque se divide en dos partes Así que cuidado con el dinero que os gastáis Porque es que luego viene otra parte y habrá que gastarse más dinero Así que cuidado, ¿eh? Cuidado Bien, como digo, estos son los nuevos coches que han salido En esta actualización tenemos el Pegasi Osiris El Benefactor Stirling GT El Albany Virgo Y el Ennus Windsor Que ya habíamos visto por... Cuando anunció Rockstar en su día que iban a sacarlo Pues que tienen diferentes pinturas, etcétera, etcétera Pues aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo bastante claro Yo de momento voy a invertir la mitad, el 50% aproximadamente de mi dinero En el Pegasi Osiris, ¿vale? Ese que me voy a comprar y ese que voy a invertir el dinero, ¿vale? Este es el que se abren las puertas, como podéis ver, hacia arriba Así que voy a invertir el dinero Me lo voy a comprar en negro Me lo voy a empezar a comprar Bueno, no, me lo voy a comprar en rojo Aunque luego seguramente tendréis otro vídeo Con el tuneando en 2.0 ¿Eh? Muy importante Así que ¿dónde le metemos? A ver Le voy a meter, le voy a meter Estoy en el apartamento Le voy a meter en este apartamento que es en el que estoy ¿Vale? Dios, chaval, me he quedado peladísimo de dinero Me acabo de quedar pelado, ¿eh? Me acabo de quedar muerto Muerto de dinero Yo no tengo dinero apenas Bien, mientras se compra Mientras nos lo dejan en el garaje ¿Vale? Vamos a hacer otra cosa Vamos a ir a una tienda de ropa O bien a una tienda de... De... Y ver qué es lo que tenemos, ¿no? Porque supuestamente también hay nuevas armas disponibles Mira, ya nos salen todos los carteritos Nuevas armas disponibles Pim, pam, pim, pam A ver, por favor Coches ¿Dónde hay coches? Por aquí viene un coche Perfecto Vamos a robarle Nos acabamos de comprar Un coche que vale 2 millones Pero yo robo un coche De la calle ¿Eh? ¿Por qué? Pues diréis ¿Por qué? Porque soy un temerario Soy un temerario de la vida Bien Vamos allá Vamos a la munatión primero ¿Qué os parece? Vamos a ir a la munatión primero A ver dónde está la munatión Que no... Está por aquí Pero no se ve muy bien dónde Ahí Vale, ahora Vamos para allá A ver, señor Por favor No te me pongas en medio Gracias Hasta luego Bien Eh... Sí, sí Diréis ¿Por qué vas con un coche en la calle? Pues eso Porque soy un temerario Y me compro coches de 2 millones de dólares Pero luego cojo Robo coches por ahí De mierda Además Porque son coches de mierda Vamos a ir a la munatión por aquí Voy a tomar un atajo Aunque en realidad es el mismo camino Pero bueno, da igual Vamos por aquí Pim pam Y a la munatión Vamos a ver la nueva arma que ha salido O las nuevas armas que han salido Porque ponían que hay nuevas armas Vamos a ver Qué es lo que nos encontramos Yo estoy descubriendo todo con vosotros O sea Como lo estáis viendo Lo estoy haciendo ¿Vale? En directo Eh... Así Del tirón Jugándonos la vida cada día más ¿Qué hay aquí? A ver Si hay algo aquí Vale, aquí no hay nada Esto es lo de los golpes Así que nada Perfecto A ver qué armas tenemos nuevas Vamos a ver A ver Nada, nada, nada Nada Esta tampoco Vale, vale Vamos a ver qué armas tenemos por aquí Vamos allá Aquí la tenemos Vale Tenemos la ADP de combate ¿Vale? ADP de combate Las armas de defensa personal No son paramilitares Gracias a los grupos de presión No al congreso Silenciador integrado Parte de la actualización Dinero sucio Parte 1 Perfecto Tenemos parte de la actualización Haz leña Bueno, esto no nos interesa mucho la verdad Bueno, pues aquí tenemos el nuevo arma que ha salido ADP de combate No la compramos Y vamos a comprar balas al máximo Ya lo tenemos Cargador ampliado Linterna Bueno, todo eso ya miraré Cómo comprárselo Le podemos poner empuñadura La mira Los tintes Bueno, está bastante bien Le voy a poner un tinte Un tinte por ahí De oro, ¿no? Porque ahora como va todo de oro ¿No? Para esta Vamos a ver si tengo un tinte dorado Aquí Venga, vamos a poner un tinte de oro Y ya está Vamos a Tenemos nuestra nueva arma Vamos a ver qué hay Porque aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no No, no Son lo de siempre C4, etc Vale, entrega Ya me han entregado justo Acabamos de comprar el arma nueva Y ya nos han entregado Nuestro coche en el garaje Vamos a probar este arma A ver, ¿dónde aparece este arma? Esa es otra Vamos a ver dónde aparece Dónde aparece Dónde aparece Eh, eh Esta es ADP de combate Perfecto Vale, vamos por la calle En plan normal Y vamos a ver qué hace este arma Vale Vale, es una ametralladora Es que revinta muchísimo Perfecto Vale, pues es una ametralladora No sé si decían que iba a ser Eh Que no iba a ser una ametralladora O no sé qué Pero es una ametralladora En teoría Bastante normal Es un arma bastante normal Creo que es más potente A lo mejor quizás Tiene más No sé Dispara como mucho más ¿Sabes? Mata enseguida Mata muy rápido De hecho De hecho Mata muy, muy rápido Mata muy rápido A ver este policía Cómo muere Efectivamente Han muerto, compañero Tranquilo No pasa nada ¿Te has caído al suelo? Espera que te levanto A ese no Ah, ha muerto el policía Bien, bien Bueno Pues es un arma de combate Bastante potente La verdad Está muy fuerte Muy fuerte Y bueno Pues no Se maneja Se maneja además Bastante, bastante bien Eh Ya os lo digo Que se maneja bastante bien Tiene un gran manejo Y es bastante Es bastante potente Es bastante potente La verdad No sé Me gusta Me gusta el arma Está bastante, bastante guapa Ahí lo tienes ¿Vale? Creo que no hay ninguna arma más Así que vamos a pedir ahora A nuestro coche En cuanto nos maten Porque nos van a matar Me voy a dejar que nos maten La hemos liado parda Todo hay que decirlo Entonces como la hemos liado parda Está clarísimo que nos iban a matar Vamos a Ahora ver A llamar al mecánico Y a pedirle nuestro cochecito Nuevo Nuestro cochecito nuevo Porque con este cochecito Nos vamos a ir A comprar ropa Vamos a ver Mecánico Vamos allá Vamos a ver Mecánico ¿Qué tal compañero? ¿Cómo me lo llevas? Bien Venga Tráeme mi Osiris Lo quiero ya Mi Osiris Te lo llevaré Eso es lo que yo quería Mecánico Que me lo traigas Que para eso Te pago 10 dólares Al mes Bien Vamos a ver Donde nos lo deja el coche Vale Me ha trolleado Bajaba yo para abajo Digo Me lo voy a dejar abajo Y me lo he dejado aquí Bueno Primer contacto Con el vehículo nuevo Vamos a ver ¿Cómo se abren las puertas? Eh amigo Ah amigo Amigo La verdad es que el coche Está guapísimo Está muy Muy guapo Fijaros Como es el coche Y fijaros lo que corre El coche De los huevos Corre muchísimo Muchísimo La verdad Está muy 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 guapo Ya lo digo Ya le da un golpe Sin querer Vale Parece que tiene dos colores Por lo que estoy viendo Color principal Color secundario Tiene también Está bastante Está bastante Bastante bien El coche este Vamos a ir antes de nada A una tienda Porque lo primero que voy a hacer Bueno antes de nada El coche Luego lo tunearé En otro vídeo distinto Haré un tuneando En 2.0 del coche Y lo tendréis luego Vamos a una tienda de ropa Y vamos a ver que tenemos ¿No? Vamos a ver que ropita tenemos Mira como se abren las puertas del coche Fijaros eh Está muy 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 guapo Bien como veis Me he quitado el blindaje corporal Antes de nada Porque me he dado cuenta Que al probarte las cosas Con el blindaje Pues bueno No se ve suficientemente Bien Entonces vamos a ver Que ropita tenemos Vamos a ver Que ropita Tenemos Nueva Vamos a ver Vamos a empezar con las partes Vamos a ver las partes de arriba Y tenemos Por un lado Tenemos chaquetas bomber Chaquetas bomber Pues que son Estas chaquetitas que tenemos aquí Fijaros eh 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 Oh oh Con las cadenas ahí Bueno la verdad es que es horrible Esta es horrible también Estas son feas No me gustan De momento no me gustan Buah Esta podría tener un paso Podría tener un paso Pero bueno Son un poco extrañas para mi Para mi gusto Estas chaquetas Son bastante No se No me gustan mucho eh Ya te lo digo No me gustan mucho A ver que temas tenemos Las tenemos abiertas también Vale Tenemos los mismos diseños cerrados Los mismos diseños abiertos Vale Perfecto Muy bien Tenemos todas estas chaquetitas Muy bien Vale Por un lado tenemos chaquetas bomber Tenemos sobre todos Sobre todos Que son sobre todos Tío A ver Vale Son abrigos Esto si Esto si Esto Esto ya es elegante eh Esto ya es elegante Y a mi Uno de estos me tiene que quedar Muy bien a mi eh Uno de estos me queda Muy bien a mi Así con mi Eh eh Cuidado Cuidado A ver Abrigo de la nariz Amarillo Vamos vamos Es que yo creo que este abrigo Es lo que me falta eh Un abrigo así negro Sería lo que me faltaría a mi Me lo voy a poner aquí Amarillo para dar más encante Que va con el búho más eh Venga un amarillo Que va más con 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 mi búho eh Con Con mi búho Y bueno para el dinero sucio Luego tenemos también camisetas Pim pam Pim pam Eso si es cierto No me lo voy a poner Sin chaqueta Me lo voy a dejar sin chaqueta Primero vale Vale ya me he comprado El abriguito ese Que me gusta Vale Vamos sin parte de arriba No sin parte de arriba No Vale luego tenemos A ver camisetas nuevas También de dinero sucio Vamos a ver Tenemos esta 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 Santo capra Muy bien Enema Dix Bueno vale Tenemos muchas camisetitas también Que pegan algunas con las sudaderas Podéis combinarlas Si os gusta combinar cosas Pues las combináis La verdad es que a mi no me gustan Ni las camisetas Ni lo otro Y estas ya son de ángeles y demonios No la Ah muy bien Muy bien Muy bien Si si esta Muy bien Pegaso Dorada brillante Esta si Esta si Esta Esta si Esta si Dorada brillante Esta Esta me la llevo puesta Esta Me la llevo puesta Me la llevo puesta Me la llevo puesta Vale Por un lado las patas de arriba Ya las tendríamos Que serían estas Esta camiseta me la llevo puesta No he podido evitarlo No he podido evitarlo Voy a ver si hay algunas gafitas por ahí Que te parece Gafas profesionales Vamos a ver Es que las gafas la verdad Es que no me gustan mucho Pero creo que no hay ninguna gafa Vale Vale Creo que no hay gafas Ahí en plan Que digas Uff Gafas de tiro Mmm Mmm Bien Vámonos Porque no me gusta nada Voy a los pantalones A ver si hay pantalones nuevos Bueno No hemos visto nada así En plan pantalones Así Así extraño Vale Nada extraño Voy a acercarme Creo que voy a acercarme A ver si hay algunas máscaras nuevas A ver si han puesto Algunas máscaras nuevas Que no sé si las habrán puesto Probablemente no las hayan puesto Pero de todas formas Aquí veréis un Un corta pega Que yo llamo corta pega En plan Un Este mágico Una cortina mágica O no va a haber cortina Habrá un corte directamente Cuidado señora Por favor Que se cae Se tropieza Y se cae en mi coche Bueno en fin Lo he dicho Vamos a ver si hay máscaras Y ahora volvemos Bueno está todo La verdad es que con el tema De los golpes Me tienes un montón de máscaras Pero bueno Que no hay nada No hay máscaras Para lo de la esta Así que bueno Se podría decir básicamente Que lo más importante Y resumiendo Es la ropa El arma Los coches Y bueno La verdad es que está bastante bien Esta es la parte 1 Ojito Que luego lo mismo En la parte 2 Pues meten más cosas Pantalones Meten más vehículos Unas motos quizás No sé No sé nada Pero bueno Aquí tenemos el coche Como se abre el coche Ahí con la puertecita Para arriba Que está muy guapo Y nos veremos en el próximo vídeo Con un tuneando En 2.0 Este mismo coche A ver como queda Y que podemos hacerle Si os ha gustado el vídeo No olviden darle like Favoritos Suscribiros al canal Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau